La cirugía de reemplazo articular lo que hace es reemplazar esa superficie articular que se ha venido deteriorando en el tiempo y reemplazarla por un componente artificial. Los materiales de estas prótesis usualmente son de cromocobalto con titanio y aleaciones de circonio y usamos un polietileno de alta densidad que es lo que va a venir a reemplazar el cartílago. Por otro lado, hay que tener en cuenta cuáles son esos beneficios que busca un cirujano cuando va a hacer un reemplazo articular. Lo primero es mejorar la calidad de vida del paciente, disminuir el dolor, corregir la deformidad y sobre todo lograr esa independencia que el paciente ha perdido a causa de la enfermedad articular. Hay que tener en cuenta que como es una cirugía y es una cirugía que representa que vamos a retirar una pieza ósea y reemplazarla por una prótesis, pues es una cirugía que tiene riesgos. Afortunadamente todo el equipo de salud está involucrado en conocer estos riesgos y cómo vamos a mitigarlos, cómo vamos a prevenir que se presenten. Uno de estos riesgos es infección porque automáticamente nosotros rompemos la piel, pues el tejido está expuesto a un medio externo que puede resultar hostil. Lo segundo es que haya una enfermedad tromboembólica. Las enfermedades tromboembólicas son enfermedades que afectan los vasos sanguíneos y usualmente se traducen en lo que uno llama un trombo que se localiza en una zona específica. Por otro lado también estamos hablando que puede haber lesiones en ciertos nervios o en ciertas zonas que aunque no es un riesgo frecuente es importante que los conozcan. Otra cosa que hay que tener en cuenta y que muchas veces los pacientes nos preguntan es ¿cuánto voy a durar con esta prótesis? Entonces estamos hablando que el 70% de los pacientes documentan en los estudios que pueden tener una durabilidad de la prótesis entre 10 a 20 años y un porcentaje mucho menor está hablando de una durabilidad de casi 30 años con la prótesis.